¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue un canto y hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos. abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En ella pedimos al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de nuestros seminaristas y la santificación del clero. Pidamos al Señor por el próximo concierto con nuestros hermanos de fruto del madero en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Castra. Pidamos al Señor también por la Iglesia Local de San Cristóbal, que está próxima a cumplir, celebrar los 102 años, y junto con la visita del Señor Nuncio Apostólico de Venezuela. Oramos y pedimos al Señor por esta grata visita, y pidamos al Señor para que la visita del Nuncio nos anime a trabajar más por nuestra Iglesia Local de San Cristóbal. Oramos también y pedimos al Señor por las intenciones de todos ustedes que se unen para celebrar la Eucaristía a través de la emisora. Por los que vienen a esta Casa de Oración a orar, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera. Por Isidra Méndez, por Miguel José Avendaño Varela, Sonia Trinidad Pineda, nueve meses de su partida. Por la salud de Osmer Vega Araujo, Roquelina Melo de Rojas, Florentina y Omar Jaimes Alexis Benítez, Jaime Acosta, Nancy Parada, José Ramírez, Karina Durán, y por cada una de nuestras intenciones y necesidades. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oremos Señor y Dios nuestro que en cada una de las iglesias dispersas por el mundo pones de manifiesto que la Iglesia Universal es una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia, reunida en torno a su pastor, crezca por la predicación del Evangelio y por la Eucaristía en la unidad del Espíritu Santo para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así, que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, ¿quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes. ¿Lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque se levante a dárselos por ser amigo suyo, sin embargo, por su molestia insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. Padre, ¿habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pide pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, esta palabra es para nosotros seguramente una palabra digamos muy practicada en nosotros, sobre pedir, porque somos muy buenos para eso, ¿verdad? Para pedir al Señor. Le pedimos y le pedimos a Dios. La cuestión es de qué manera estamos pidiendo, ¿no? Porque lo que nos muestra el Señor es primero pedir con insistencia, ¿no? así como aquel hombre que no dejó tranquilo, ¿verdad? A ese hombre en la casa y aquel hombre insistió tanto que tuvo que levantarse y darle para pues atenderlo, quitárselo quizás de encima, ¿no? Quizás esa no es la manera obviamente de Dios quitarnos a nosotros de encima cuando le insistimos en pedirle algo. Pero si hay algo que llama la atención es de qué manera nosotros le estamos insistiendo a Dios. Porque muchas veces nuestra pedidera al Señor a veces es reclamándole, a veces es exigiéndole, a veces es, ¿no? Como que favor con favor se paga. Bueno, Señor, usted vio que yo le di a fulano, ahora, ¿no? Dame el triple, dámelo 100 veces, así como tú lo dices en el Evangelio. Literalmente nosotros quizás no hacemos esas cosas, ¿no? Pero sí a lo mejor tenemos actitudes que asoman, ¿no? Una manera de interés personal sobre las cosas que nosotros le pedimos a Dios. Primero, ¿qué hacemos? Y ¿qué hacemos? Porque sé que Dios nos va a recompensar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿No? Mire que si hay algo que ya está haciendo Jesús en nosotros es preparando, ¿verdad? Está haciendo el camino, está en el proceso de darnos lo que nosotros le pedimos, ¿no? La cosa es, siendo conscientes de lo que necesitamos, es también preguntarse si somos conscientes de estar preparados para recibirlo. ¿Por qué? Porque a veces pedimos y de repente lo que nos dio Dios, a Dios, luz que te apagaste, ¿no? Y cuando necesito otra vez voy a pedir al Señor. Entonces, ¿qué tan preparados estamos nosotros para recibir lo que le estamos pidiendo a Dios? por ahí. Segundo, aquí dice el final del Evangelio, ¿no? Si ustedes que son malos, dice una palabra fuerte, ¿verdad? Y ahí es donde uno también, porque dice si ustedes, y no crean, yo también estoy ahí incluido, ¿no? Para que no haya nacido ahí, sí, padre, usted también, claro, yo estoy ahí, yo soy el primero. Dice, si ustedes que son malos, ahí nos preguntamos, ¿verdad? Pues, ¿verdad que tan malo soy? Porque es que yo puedo decir que soy bueno porque le doy a mis hijos, pero los demás, a los que están a mi alrededor, más bien no doy, más bien quito, ¿no? Dice el Señor, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, y mire esto, les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús está hablando, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que toca se le abre. Pero Jesús viene a hablarnos, a asomarnos al final del Evangelio que lo que en verdad tenemos que pedir, ¿qué es? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Qué tiene el Espíritu Santo? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? ¿Dones? ¿Para qué? Para discernir qué conviene y a lo mejor siendo conscientes de lo que conviene, si la verdad estoy preparado para recibirlo. Eso hace el Espíritu Santo, ¿no? un niño, si usted está en la cocina y está picando, no sé, para la sopa, y el niño le está pidiendo el cuchillo que usted está utilizando, usted no le va a dar el cuchillo, pero si el niño, el niño llora, patalea, brinca, porque usted no le da el cuchillo, ¿qué hace usted? Le da algo que no sea el celular, ¿no? Porque a veces eso es lo primero que le dan a los niños. Le da algo, ¿verdad? Con el que no se haga daño. Así es Dios también. Mire, yo a veces me atribuyo como que, como cosas, como palabras que Dios pudiera decirnos, ¿no? Pero mire, no, no te conviene, te doy esto. Y a veces no nos damos cuenta que lo que pedí por aquí no se me dio, pero se me dio otra cosa que es una ayuda. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero es que yo no pedí esto, ¿no? Que yo no pedí una moto, yo pedí un carro. Bueno, pues por alguna manera habla Dios, ¿no? Por eso es importante, queridos hermanos, pedir el Espíritu Santo, ¿no? Cada cuánto invocamos al Espíritu Santo, ¿no? Pensemos cada uno de nosotros. O solamente esperamos el día pentecostés, que haya fuego, que haya, este, danza, que haya bailes, que haya vigilia, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? El Espíritu Santo vino y se quedó en los apóstoles, ¿no? Pues así también está en nosotros, pero hay que invocarlo, hay que pedirlo, para que nos ayude a discernir, ¿no? y ser conscientes de lo que conviene y de lo que no conviene para nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia. Pidamos al Señor para que como discípulos sepamos anunciar el Evangelio de vida. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra Iglesia local de San Cristóbal, por los sacerdotes, nuestros obispos, por la visita del nuncio apostólico, para que esta grata visita nos permita unirnos más como Iglesia, como una sola Iglesia, como unidad de creyentes. Roguemos al Señor. Pido al Señor por el próximo concierto, de adoración eucarística con los hermanos de Fruto del Madero en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Castra. Pidamos al Señor para que este encuentro nos enamore más de Jesús e Eucaristía. Roguemos al Señor. De lo que dijo, Señor. Por todos nosotros, aquí reunidos y quienes nos siguen por la radio. Pidamos al Señor que aquello que necesitamos lo conceda según su santa voluntad. Roguemos al Señor. De lo que dijo, Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, danos tu gracia para así tener un corazón sensato y prudente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Bendice al mundo entero. Amén. Amén. Nos disponemos a recibir, a presentar ante el altar de Dios el pan y el vino. comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo. queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo. La noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado. Y digo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo, tomar y beber, es la sangre que derramó. Y dijo, tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y 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 en sus manos. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos ustedes el sacrificio para la mansa y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos celebrando, te pedimos Señor que tu iglesia haga llegar a todos los hombres los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que el Señor es tuyo y gracias a Dios. Te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del Universo. Porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todas las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la Alianza que ha sellado con nosotros para siempre. Por ello Señor, enaltecen el cielo y la tierra. Y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. En el cielo, lleno está el cielo y la tierra. De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en el cruz, ha resucitado la vida y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que tu Iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de la unidad entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre tu Obispo, Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, entre los Obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítenles a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu Reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires. Y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos como Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, y con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Casa, una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas, hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Allí en silencio, le damos gracias a Dios por el don de la vida. Por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por enseñarnos a pedir y darnos lo que más conviene. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Señor, que en la comunidad cristiana de este lugar se mantenga siempre la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraternal y la religión auténtica. Y ya que continuamente la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu hijo, no dejes de guiarla y protegerla. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.